Factorizaremos aplicando el método de Ruffini. Para ello, primero verificamos que los exponentes estén de mayor a menor. 3, 2, 1, ¿sí verdad? Ahora vamos a hallar los divisores del que está solito, el que no tiene x. A ver, 18 entre qué número se puede dividir? Entre 1, entre 2, entre 3, entre 6, entre 9 y también entre 18. Sobre, a ver, el número 6, ¿entre qué número se puede dividir? Entre el 1, entre 2, entre 3 y entre 6, ¿verdad? Y acá se consideran positivos y negativos. Ahora vamos a ver para qué sirve esto. Primero vamos a colocar acá los coeficientes. Acá acompaña 6, hay exponente 3, exponente 2 también hay y le acompaña el 23. Si no estuviese, se completa con ceros, no lo olvides ahora. Acá le acompaña 9, finalmente menos 18. Ya está. Por acá vamos a buscar números, tal que después de operaciones, quede 0 acá. Si no queda 0, cambiamos a otro número y seguimos. Por ejemplo, acá podríamos elegir al 3 medios, acá. O si no, a ver, al 3 solito. Es como si fuera 3 entre 1. O de repente al menos 2 también podríamos elegir, ¿de acuerdo? Hay que tener un poco de suerte para eso. Por ejemplo, yo voy a elegir al menos 3. Ahora, el primer número siempre baja tal como está. Ahora, todos van a multiplicar a este número. 6 por menos 3, menos 18. 23 menos 18 es 5. Ahora, 5 por menos 3 es menos 15. 9 menos 15 es menos 6. Menos 6 por menos 3 es más 18. Cuando llegas al final, acá pones la raya. Menos 18 más 18 es 0, ¿verdad? Listo. Quedó 0. Significa que hemos elegido bien. A veces hay que tener suerte para eso también. Ahora, cuando quedan así 3 números acá, lo más recomendable es aplicar el método del aspa simple. Descomponemos acá los extremos. A ver, 2 números que multiplicados te de 6. 6 por 1 o 3 por 2, ¿verdad? Probemos con 3 por 2. Acá también. 3 por 2 o 2 por 3. A ver, probemos con 2 por 3. Si no funciona, cambiamos. Ahora, 2 signos que multiplicados te de menos. Más por menos o menos por más. A ver, ¿a quién? Acá invisible hay un más. Así que vamos a colocar este más al mayor. Acá 3 por 3, 9. Acá 2 por 2, 4. ¿Cuál fue mayor? 9. Y acá colocamos entonces este más. Acá menos. Ahora, vamos a ver si está todo bien. 3 por más 3. Más 9. 2 por menos 2 es menos 4. Más 9 menos 4 sería más 5. Sí, salió lo mismo. Significa que todo está correcto. ¿Y cómo quedaría? Primero acá la variable es x, así que va x. Si fuera a, pones a. Si fuera m, pones m. Al que está por acá le cambias de signo. Más 3 sería. Siempre le cambias. Si fuera más, pones menos. Ahora acá de frente, pero antes el x, que era la variable, pones acá. Sería 3x menos 2. Y al costado acá, 2x más 3. Listo. Esto sería entonces la factorización. Y aquí está el mejor. Ahora aquí está lo mismo. Pero ahora está lo mismo. Ya está lo mismo. Ahí está lo mismo. ー